Ya estamos de regreso y dando candela explosivo, dos señores siguen las informaciones llegando en esta ocasión, hablamos con el licenciado Zagardía, habla de la situación de Lady Guzmán y hasta dice que Ana Cacho, mire, tú la podrás ver, vamos a escuchar esta entrevista. Usted dice que Ana no mandó al niño Lorenzo y que el día que, ¿cómo es la teoría que usted pone? Que el día que acusen a Ana, primero llueve en Puerto Rico. No, primero que nieve en Puerto Rico, antes que el Departamento de Justicia acuse a Ana Cacho. Como aquí no va a nevar nunca, pues ya tú sabes que a Ana nunca la van a acusar. No porque yo lo diga, porque el Departamento de Justicia ya básicamente lo diga, que no sospechosa de ningún delito. ¿Usted cree que acusen al manco, finalmente? Yo estoy convencido que lo van a acusar. Se dice por ahí que va a acusar a dos hombres. Ponele que acusen al manco, que yo creo que sea teoría. ¿A quién más podrían acusar? ¿Alguien que no dijo la verdad en la investigación o alguien que se olvidó de decir algo? No sé, porque las cuatro personas que mencionaban como sospechosa, César Miranda le quitó la etiqueta de sospechosa. Licenciado, hablando de otro caso, el caso de César Sáenz y Lady Mica, que parece una telenovela. ¿Ustedes sometieron una moción urgente? ¿De qué se trata? Metimos una moción urgente al tribunal, pidiendo un señalamiento. Porque mira, la señora Guzmán, ya el divorcio fue final y firme. Ahora lo que quedan son unos asuntos que se están de las custodias, de las visitas. Y esta señora no entiende y que ella no puede utilizar el sistema para manipular a sus hijas menores de edad. Me parece que hemos decidido que un tribunal pase juicio sobre toda esta conducta errática de la señora Guzmán, amenazando con difamación. Pero si la difamación la verdad es defensa, no se arriesgue, porque la verdad le va a salir públicamente. Yo entrevisté al licenciado Angel Tapia y él hizo una invitación al señor César Sáenz, que es su representación legal, para que se sentaran y conversaran sobre particular por el bien de las menores. El diálogo siempre yo lo veo con buenos ojos. El problema es que cuando uno se sienta a dialogar, uno tiene que decirle a su cliente, en el caso de ella, que diga la verdad y que no manipule. Yo no tengo problemas, leo, con hablar con cualquier abogado. Siempre y cuando los clientes tienen que saber que no pueden utilizar los sistemas de justicia para mentirle al país. No se puede usar el sistema para mentirle al país, así dice el licenciado Zagardía. En el caso del niño Lorenzo, quedan aproximadamente unos 17 días, tal vez unas horas menos de 17 días, para que se cumpla el supuesto plazo de que antes que finalice el año bajarían los cargos contra los asesinos o el asesino del niño Lorenzo. Esperemos a ver qué ocurre. Estaremos pendientes del Dando Caldera.